¿Inconvenientes en el diseño de la asociación eléctrica de media tensión? ¿Poco espacio disponible? ¿Condiciones medioambientales severas u operación en altura? Soy Carlos Cajamarca, Pro Marketing Specialist en ABB, responsable por las celdas de media tensión aisladas en aire y gas. Quédense conmigo en el siguiente minuto y les contaré cuál es la solución a este tipo de limitaciones gracias a la tecnología y equipos desarrollados por ABB. ABB es pionero y líder mundial en el desarrollo, fabricación y suministro de celdas de media tensión aisladas en gases F6. Desde 1965 ha producido y vendido a nivel mundial en promedio 5.000 celdas por año. Gracias a las propiedades dialécticas del gases F6, 2.5 veces más que el aire y a su capacidad de regeneración, se ha posibilitado un diseño compacto de las celdas con las partes de potencia instaladas en compartimentos herméticamente sellados y llenos de gases F6 desde fábricas. Esto quiere decir sin trabajo de gas en sitio para el montaje. Las condiciones ambientales como humedad, contaminación, roedores, insectos, elevación sobre el nivel del mar no tendrán ningún efecto en la celda de media tensión debido al compartimento del gases F6 encapsulado y herméticamente sellado. La probabilidad de falla de fallas mayores incluyendo incidentes de arco interno se reduce drásticamente comparado con instalaciones que utilizan el aire como medio aislamiento. Por lo tanto, la celda de media tensión GIS de ABB, referencia ZX, cumple con su propósito hasta en los entornos más difíciles. En cuanto a las dimensiones, debido al diseño compacto de la celda se puede contar con una reducción de espacio de la instalación hasta en un 60% en una sala eléctrica o en un e-house, comparado con celdas aisladas en aire ICE. Todas las partes internas del compartimento de gas SF6 no requieren mantenimiento durante la vida útil de la celda, que son 40 años. Solamente los mecanismos de operación del interruptor de potencia y seccionadores de tres posiciones ubicados fuera del gas requieren mantenimiento después de 10.000 operaciones o 10 años. La operación de la celda es totalmente segura para el operario ya que no tiene acceso a la parte de media tensión, equipos instalados en compartimentos aislados y herméticamente sellados. En resumen, la celda referencia ZX de ABB es la solución perfecta para los tipos de limitación relacionados con espacio disponible, condiciones medioambientales severas u operación en altura, ya que es una solución compacta, ahorrando espacio y reduciendo costo de compra de terrenos y hora civil. Es una solución segura, de arco resistente y sin exposición a la parte de media tensión. Es confiable porque es una celda diseñada para reducir drásticamente la pérdida de servicio debido a fallas durante los 40 años de subida útil. Y finalmente, los costos de mantenimiento son bajos ya que las partes de potencia en los compartimentos de gases F6 no requieren mantenimiento, solamente los accionamientos.